aquí tenemos la batería la puse con el bmc para abajo porque así que quedaba mejor porque el cajón como que tiene una curva que era para un caco según dice ahí entonces yo lo cogí para la batería de esta prendida si está prendido prenderlo por aquí cincuenta y siete punto cinco tiene está de carga que darle más carga se lo voy a poner aquella para solos cuando aquí funciona sí es que quitarle esto aquí para que no la ponte que no la ponte que no la ponte ¿Qué pasa?